Mi nombre es Febe, mis pronombres, me identifico con los pronombres masculinos y con los pronombres neutros también y hoy les voy a hablar de Deep Learning para pronóstico de series de tiempo y en particular también les voy a hablar de Nixla que es este ecosistema para series de tiempo que hemos estado construyendo para Python. Un poco de lo que hacemos, pues estamos creando la comunidad más grande de series de tiempo y de librerías open source para Python. A lo largo de la charla estaremos hablando de las distintas librerías que tenemos para culminar con Deep Learning y después mostrarles un pequeño demo de cómo se puede escalar el pronóstico de series de tiempo a miles o millones de series de tiempo. ¿Por qué es importante hablar de series de tiempo? ¿Por qué nos interesa? ¿Cuál es el valor agregado que le podemos dar a las series de tiempo? Y pues básicamente este conjunto de datos prácticamente lo podemos encontrar en cualquier lugar. Recientemente con el uso de dispositivos móviles y con la capacidad de almacenamiento cada vez más grande que tienen las computadoras, pues podemos almacenar grandes volúmenes de datos a un nivel más pequeño de granularidad con el tiempo. Podemos pensar, por ejemplo, en dispositivos IoT que cada cierto tiempo están recolectando información de algunos dispositivos, por ejemplo el uso de CPU, el uso de GPU, esa data histórica se va almacenando, es lo que conocemos como una serie de tiempo, un conjunto de datos ordenados en el tiempo, y estas series de tiempo las podemos encontrar en cualquier lado. Es fundamental, una vez que tenemos este conjunto de datos de series de tiempo, poder pronosticarlas para poder tomar mejores decisiones. En la medida en la que estos pronósticos sean cada vez más precisos y los podamos obtener en un lapso menor de tiempo, vamos a poder tomar decisiones mejor informadas que al final van a impactar en los distintos casos de uso que se tengan. Una cosa importante que hay que considerar cuando hablamos de series de tiempo es que no todos los fenómenos son pronosticables. En este sentido, Rob Hyman, un profesor de la Universidad de Monash en Australia, define la pronosticabilidad de un suceso a partir de ciertos factores que tenemos que considerar si queremos implementar modelos de pronóstico en nuestros datos. El primero de ellos es que también entendemos los factores que contribuyen al suceso. Un ejemplo muy claro es la demanda de la electricidad. Usualmente queremos pronosticar la demanda de electricidad para poder ahorrar costos. Entendemos bien los factores en general que contribuyen a la demanda de electricidad. Por ejemplo, sabemos que en el día la demanda va a ser menos grande para las casas y en la noche va a ser mucho más grande. También sabemos que en ciertos periodos del año, cuando hace mucho frío, por ejemplo, esta demanda de electricidad va a aumentar y en otros periodos más calurosos va a disminuir. Otro factor importante es qué tantos datos hay disponibles. Aquí un poco la regla que aplica es entre más datos mejor, sobre todo para modelar los factores que ya entendemos que existen en la determinación del evento. Sería, por ejemplo, muy complejo utilizar esta información que describí de la demanda de electricidad en cuanto a la estacionalidad por periodo del año, si solamente tenemos un año. No observamos bien cuál es el cambio a lo largo de los años. En ese sentido necesitamos suficiente cantidad de información. Y la tercera, que para mí es una de las más interesantes, es si el pronóstico afecta el evento que estamos tratando de pronosticar. Y el caso más preciso de este factor son las criptomonedas. En este sentido, cuando nosotros tratamos de pronosticar las criptomonedas, el precio de las criptomonedas, generalmente ese pronóstico influye en el precio de las criptomonedas. Si yo mañana digo que el precio va a aumentar y tengo las suficientes credenciales para que la gente me crea, entonces la gente va a empezar a comprar más criptomonedas porque el precio va a aumentar. En este sentido, el pronóstico que yo realicé afectó el evento tal cual, ¿no? Los valores reales del evento. Por eso el precio de las criptomonedas es algo difícil de pronosticar. Y ahora sí les platico de este ecosistema de series de tiempo que tenemos en Ixtla. Está pensado para tener distintas librerías conforme al caso de uso. Tenemos, por ejemplo, una librería que se especializa en modelos estadísticos para el pronóstico de series de tiempo. Se llama Stats Forecast, de la cual les voy a platicar muy brevemente a continuación. También tenemos una librería especializada en modelos de Machine Learning, incluyendo Exibust, la GBM y distintos modelos de aprendizaje de máquina, que se llama ML Forecast. Tenemos Neural Forecast, que es en la que voy a profundizar un poco más, que se especializa en modelos de Deep Learning. Y también tenemos la librería que se llama TS Features para calcular distintas features de las series de tiempo, como autocorrelación, autocorrelación parcial, entre otras, ¿no? El Stats Forecast, la gran ventaja que tiene es que tenemos una implementación de autoarima. Ya existe una implementación de autoarima en Python llamada Pyramid. Sin embargo, usualmente suele ser muy lenta. Un poco lo que se trata de replicar esta librería de Pyramid es el performance y la API de la autoarima de R, que está también construida por este profesor que les platicaba, Rob Heinemann. Sin embargo, es muy lenta porque depende por detrás de Stats Models, también librería de Python. Y como está escrita casi en puro Python, se vuelve muy lenta. Entonces, hace poco tiempo decidimos hacer una copia del código de R optimizado en Numba para asegurarnos de que fuera exactamente la misma versión y diera exactamente los mismos resultados, sobre todo en términos de performance. Lo que encontramos, ¿qué les voy a poner por acá? Aquí está nuestra librería. Hicimos unos experimentos para determinar, por un lado, qué tan rápido es nuestro autoarima contra la versión antigua de Python, de Pyramid, y también contra R. Y además, utilizamos Profit como uno de los benchmarks por tratarse de una de las librerías más utilizadas en el mundo de series de tiempo en Python. Utilizamos datasets muy conocidos en la academia y en la práctica de series de tiempo. La competencia M4, la cuarta versión de la competencia Macridakis de series de tiempo. En particular, utilizamos datos diarios, datos a nivel hora y datos a nivel semana. Para cada uno de estos datasets, calculamos la métrica en performance, medida con el MASE, y la métrica en tiempo. Para cada uno de los modelos, nuestro autoarima, ahí determinado por autoarima Nixla, el Pyramid, determinado por autoarima PMDarima, el autoarima DR y Profit. Como podemos ver, en la mayoría de las columnas, nuestra implementación es mejor en términos de accuracy y también en términos de tiempo. Lo que les comentaba sobre la velocidad, la poca velocidad que tiene Pyramid, se refleja sobre todo en estos datos a nivel diarios. Vemos cómo pasa de 27 minutos en Pyramid a solamente un minuto y medio en nuestra implementación optimizada en Numba. Y vemos que este performance en tiempo es muy similar al DR. Y en algunos casos es mejor al DR, nuestra implementación medida en términos de accuracy con el MASE. Una cosa muy importante y muy interesante es que cuando las series de tiempo exhiben estacionalidad, esto que les platicaba de que en algunos periodos se observa el mismo comportamiento en la serie de tiempo, que es el caso de las series horarias, cada 24 horas en particular para esas series esperamos un mismo comportamiento, Pyramid es muy lento. De hecho, intentamos correr Pyramid en este conjunto de series, esperamos cerca de un día y todavía no acababa. De hecho, abrimos un issue en el repo y todavía no se ha solucionado. Nuestra versión de la autoarima logró correr ese conjunto de datos en 12 minutos, que es la mitad del tiempo que se hubiera gastado en el autoarima DR y además con un mejor performance. Eso es por el lado del stats forecast. Y ahora hablamos un poco del neural forecast. Y para introducir los modelos neuronales en series de tiempo, me gustaría primero hacer una distinción entre lo que denominamos modelos locales y modelos globales. Los modelos locales lo que buscan hacer es ajustar un modelo para cada una de las series de tiempo que tenemos en nuestro conjunto de datos. Esto tiene dos principales problemáticas. La primera de ellas es que el entrenamiento de los modelos tiene que ser muy eficiente. Uno se tiene que preocupar mucho porque si tenemos mil series de tiempo, el ajuste de cada uno de los modelos a cada una de esas series de tiempo se ha paralizado, por ejemplo. Si no, tendríamos muchos, perderíamos mucho tiempo, ¿no? Una primera aproximación en la que se piensa cuando tenemos muchas series y queremos ajustar un modelo para cada una de ellas, es por ejemplo hacer un for loop. Pero sabemos muy bien que el for loop es muy ineficiente. Entonces tenemos que buscar una buena alternativa para poder escalar ese proceso. Es una de las desventajas que tienen los modelos locales como el autoarima. Y la segunda desventaja es que estos modelos locales no aprovechan la información compartida entre las series de tiempo. Y esto es fundamental. Hay muchos casos de uso donde sí la información de otras series de tiempo mejora el performance. Pensamos, por ejemplo, en el caso de ventas. Generalmente cuando vamos a la tiendita, compramos, por ejemplo, una coca y unas papitas. Lo que denominamos productos complementarios, ¿no? Entonces la demanda de las papitas te puede ayudar a predecir la demanda de coca, ¿no? En este sentido, los modelos locales no utilizan esa información compartida. Y ahora sí, los modelos neuronales basados en Deep Learning justo tienen estas dos ventajas. Por un lado, el cómputo es muy eficiente porque puedes entrenar las series de tiempo, todas las series de tiempo que tienes usando solamente un modelo. Ya no tienes mil modelos, una para cada una de las series de tiempo si tienes mil series, sino solamente tienes un modelo para todas las mil series. Y hace el entrenamiento de manera conjunta, de modo que aprovecha toda la información que existe en el conjunto de datos para poder realizar pronósticos más precisos. No solo eso, sino que también es capaz de recibir variables exógenas que pueden ser o no comunes a todas las series de tiempo y también variables estáticas que no varían para cada una de las series de tiempo. Por ejemplo, si tenemos datos de ventas, una variable estática podría ser la familia del producto. No sé, panes. Y las series que queremos pronosticar, pues, puede ser, no sé, pasteles o gancitos u otra cosa, ¿no? Esa es la gran ventaja de los modelos neuronales. En Ixtla tenemos implementados al menos estos cuatro modelos, el N-HITS, el ISRN, el M-BITS y el M-BITS-X. Estos modelos fueron seleccionados porque han demostrado tener performance, estado del arte en diversas tareas. Por ejemplo, el modelo ISRNN logró ser el ganador de la competencia M4, la competencia Macri-Dakies de series de tiempo, su cuarta versión que les platicaba. Y este es un modelo híbrido. Por un lado, ajusta un Exponential Smoothing para cada una de las series de tiempo, obtiene los niveles de la serie y los niveles los modela de manera conjunta utilizando una RNA. Es un modelo híbrido, no es 100% Deep Learning, pero logró ser el ganador. Una cosa importante es que una de las conclusiones de la competencia M4 es que ninguno de los modelos puros de Deep Learning que concursaron lograron ser ganadores. Los primeros lugares los tienen los modelos híbridos o bien modelos estadísticos. De hecho, el segundo lugar es el modelo F-Forma, que hace un ensamble de modelos estadísticos y para hacer ese ensamble utiliza la GBM. Pero bueno. Y también tenemos el modelo Mbits, que una de las cosas muy interesantes de este modelo es que tras la competencia M4 fue el primer modelo de Deep Learning en mostrar performance, estado del arte en esta competencia. Les voy a presentar un poquito el paper. Este es uno de los papers, digamos, más importantes recientemente de Deep Learning, aplicado a series de tiempo justo por eso. Fue la primera vez que un modelo de Deep Learning mostraba resultado, estado del arte. Los autores son muy importantes en la comunidad académica, en particular Oreshkin, que es el primer autor. Y también podemos ver aquí a Joshua Benjo, que es una de las vacas sagradas de Deep Learning. Y a partir de este trabajo, el equipo de Nixla amplió este modelo Mbits y creó el modelo MbitsX para que incluyera variables exógenas. Y en particular se demostró performance, estado del arte, pronosticando precios de electricidad, incluyendo variables exógenas. Y este modelo también está implementado en nuestra librería Neural Forecast. Y recientemente, uno de los modelos que también realizamos en Nixla es este modelo N-Hits, que uno de nuestros coautores es Oreshkin, el que hizo Mbits. Y en este trabajo lo que hacemos es extender la arquitectura de Mbits para adaptarla a casos de uso donde se quieren pronosticar horizontes largos de las series de tiempo. Este modelo es importante porque ha habido una polémica reciente sobre el uso o no de transformers en series de tiempo, que los transformers son arquitecturas particulares de Deep Learning que usualmente no tienen un buen performance al escalar. Consumen mucho tiempo entrenarlos. Lo que descubrimos al implementar este modelo es que N-Hits es una mejor alternativa porque no tiene la complejidad ni computacional ni a nivel arquitectura de los transformers. En este sentido, es mucho más rápido de entrenar y tiene un mejor performance. Y esto se calculó para distintos datasets que se utilizaron en la literatura. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo el N-Hits vence al autoformer, al informer, al reformer, al arima, que es un modelo global y a modelos más tradicionales de Deep Learning aplicados a series de tiempo como son las RNN. Y este modelo también está implementado en nuestra librería Neural Forecast. Y tenemos varios ejemplos de cómo usar la librería. Les voy a mostrar uno que tenemos que justo replica los resultados obtenidos en ese paper. Una de las cosas que más nos interesa sobre todo aportar a la comunidad open source es que todo el trabajo académico que estamos desarrollando y que otras personas están desarrollando se pueda reproducir y sea fácilmente reproducible y cualquier persona interesada en el tema lo pueda hacer, pueda llegar a resultados estado del arte únicamente corriendo un notebook, sin complicarse mucho la vida. Bueno, una cosa que me faltó decir, todas nuestras librerías están disponibles a través de PipInstall, de Python y también a través de Condon. Entonces ya podrían empezar a usarlas sin ningún problema. ¿Cómo se usa? ¿Cuál es la API de nuestro Neural Forecast? El Neural Forecast está escrito en Torch, que es una de las librerías más importantes para hacer Deep Learning en Python y vamos a ver nuestro back. Sí analizamos otras opciones como TensorFlow, pero pensamos que es mucho mejor la API de PyTorch, ¿no? Y en particular para ser el wrapper del entrenamiento, utilizamos PyTorch Lightning, que te permite crear modelos escritos en Torch de una manera muy sencilla. No te tienes que preocupar por todos los loops que tienes que hacer para cada una de las épocas en Torch, ¿no? Que lo tienes que hacer a mano. En el caso de PyTorch Lightning, no lo tienes que hacer. El uso de Neural Forecast es tan fácil como hacer import Neural Forecast as NF. Y también pueden importar algunas otras funciones interesantes. Una cosa que tenemos es que podemos realizar AutoML con esta librería. En este sentido, no se tienen que preocupar, al menos inicialmente, por definir un espacio de hiperparámetros, que es una cosa compleja, porque usualmente los modelos de Deep Learning tienen muchos hiperparámetros que hay que tunear. Nosotros ya hicimos todo el pipeline de manera automática para que solamente con la función Auto tú le puedas pasar a tu modelo instanciado tus datos a través de Fit y después hacer Forecast y nada más. No te tienes que preocupar por hacer toda la optimización de hiperparámetros. Para hacer esta optimización de hiperparámetros utilizamos Hyperopt que es una librería que utiliza una búsqueda una búsqueda bayesiana de hiperparámetros para encontrar cuál es ese conjunto que tiene un mejor performance en el conjunto de validación. Nuestra librería también incluye los datos que se utilizaron en el paper de N-Hits que les mostré y tiene otros datos como los de las competencias en este momento tenemos M3 M4 y M5 y tenemos otros datasets importantes como turismo que también se utiliza mucho para crear Forecast. Entonces si ustedes quisieran crear un nuevo modelo o quisieran benchmarkarse en uno de estos datos lo podrían hacer descargando bueno instalando nuestra librería y descargando los datos con nuestras clases. ¿Cuál es el formato que recibe la librería en general y nuestro ecosistema? Todas las librerías reciben el mismo formato es básicamente un conjunto de datos en formato long donde la serie de tiempo está identificada con un unique ID aquí solamente es un head se ven 5 observaciones pero tenemos varias series de tiempo entonces cada serie de tiempo tendría su unique ID luego tenemos el date stamp que básicamente le da sentido a la serie de tiempo y tenemos el valor de la serie que es Y aquí podemos ver una serie de tiempo que está a nivel de 15 minutos y como se realiza digamos el entrenamiento es que el dataset se divide en 3 splits como es lo habitual conjunto de entrenamiento el conjunto de validación y el conjunto de prueba como es long horizon pues vemos que el horizonte es bastante largo luego definimos el modelo que queremos utilizar en este caso instanciamos el modelo utilizando auto.nhits le ponemos el número de periodos que queremos pronosticar en este caso son 96 y ya tenemos un espacio de hiperparámetros sugerido al cual ustedes le pueden hacer modificaciones si quieren y este espacio de hiperparámetros sugerido llegamos a él al utilizar estos modelos en diversos casos de uso y ver que esos hiperparámetros son los que funcionan mejor para un conjunto grande de datos por supuesto siempre va a haber casos en los que un conjunto de perdón un conjunto de hiperparámetros lo va a hacer mejor que otro pero para comenzar que es un poco la idea de esta función auto creemos que es una buena aproximación para hacer el tuneo de los hiperparámetros como les comentaba una vez que esté instanciado el modelo solamente tienen que hacer fit con el conjunto de datos podemos agregar variables exógenas temporales en caso de que quisiéramos variables estáticas el número de hyperop steps que es básicamente el número de corridas de hyperop que queremos que haga una cosa muy interesante es que aquí podemos definir el conjunto de validación el número de periodos del conjunto de validación y el número de periodos del conjunto de prueba para hacer mucho más sencillo el uso ponemos la pérdida que queremos optimizar en el conjunto de validación en este caso es MAE y también queremos ver cuál es la pérdida en el conjunto de prueba en este caso queremos ver el MAE y el error cuadrático medio entonces hacemos simplemente fit por detrás lo que se está haciendo es que se están optimizando los 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 hiperparámetros y una vez que tenemos finalizada esa esa búsqueda de de hiperparámetros lo que podemos hacer es realizar varios varios análisis por ejemplo aquí estamos viendo cuáles son cuáles son los mejores los mejores hiperparámetros para para esa corrida y después podemos obtener los los pronósticos para para el conjunto para el conjunto de prueba si nosotros quisiéramos realizar forecast como tal lo único que tenemos que hacer es obtener el modelo que está que está ajustado este modelo y simplemente llamar al método forecast entonces sería model.forecast y el conjunto de datos y ya tendríamos los los pronósticos no y pues básicamente es es eso en relación al neural forecast por el momento tenemos implementados en esta versión auto el el end hits el end bits y una r&n simple la idea es cada vez incluir más modelos entonces si alguien está interesada o interesado en incluir más más modelos estaría muy cool y obviamente pueden utilizar estos modelos no necesariamente con su versión auto pueden importar directamente el end hits y jugar manualmente con los hiperparámetros para ver cómo cómo varían los forecast con cada uno de ellos entonces esta es digamos la versión open source de lo que hemos estado trabajando en este ecosistema de series de tiempo cualquier persona puede 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 usarlo sin ningún problema y ahora me gustaría mostrarles un demo de cómo funcionaría esto en productivo ¿no? al final del día estas estas librerías funcionan un poco para para experimentar cuáles son cuáles son los mejores modelos para para las series de tiempo y una vez que se obtiene una aproximación de qué modelos sirven bien para ese conjunto de datos ahora sí lo podemos desplegar en productivo ¿cómo cómo desplegaríamos este este ecosistema en en productivo? para eso les traigo un demo de unos notebooks as a service que tenemos en 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 Nixle un poco la la idea es que cualquier persona pueda pueda interactuar con 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 la aplicación que tenemos y cuando me refiero a cualquier persona es cualquier persona ¿no? desde personas con un con un nivel técnico muy alto hasta personas de negocio que solamente les interesa ver cómo se comportan los forks ¿no? entonces para esto diseñamos un un bot en en Slack al cual con el cual te puedes comunicar para para tener tu infraestructura as a service a través de notebooks entonces nuestro nuestro bot se llama Isabot simplemente le decimos dame mi notebook y en este momento el Isabot nos va a dar nuestro 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 notebook que por ser un notebook es interactivo y además es escalable uno no se tiene que preocupar por por el poder de cómputo asociado al notebook sino que simplemente vamos a poder correr los pipelines de series de tiempo sin preocuparnos por por la escalabilidad entonces abrimos nuestro nuestro notebook y lo primero con lo que encontramos es que ya tenemos un un pipeline de de forecasting previamente diseñado para que en menos de cinco minutos lo podamos poner en en productivo solamente tendríamos que cambiar la la fuente de datos si alguien quisiera utilizar otros datos pero todo ya está orquestado para que para que ya ya se pueda ya se pueda desplegar en en productivo por ejemplo en este caso nosotros queremos pronosticar la 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 variable que se llama order subtotal queremos pronosticar un horizonte de de doce periodos hacia adelante y queremos utilizar los backends stats forecast profit y neural forecast en particular el lstm de 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 neural forecast ¿no? y este este orquestamiento se realiza usando prefect que ahorita les voy a les voy a mostrar que básicamente la belleza de prefect es que te permite ejecutar estos pipelines cada vez que tú quieras y además te permite programarlos entonces si si nos encontramos un escenario donde cada cinco minutos se tienen que hacer pronósticos lo único que tenemos que hacer es programarlo y el pipeline va a correr cada cada cinco minutos una cosa muy interesante es ahorita vamos a ver pero en los notebooks se puede se puede programar de manera directa el consumo de los datos en ese sentido no no solamente usamos podemos usar archivos planos y es vis sino que cada vez que se corre el pipeline por ejemplo nos vamos a poder conectar a una base de datos extraer los datos generar los forecast y volver a escribir en esa en esa base de datos entonces ya no dependemos de de esta parte que a veces sucede tener que subir los datos cada vez que tenemos queremos hacer forecast ¿no? entonces aquí vamos a vamos a ejecutar nuestro nuestro pipeline y que tiene nuestro pipeline aquí lo podemos lo podemos ver lo primero lo primero que que se realiza es extraer los datos como les comentaba puede ser a través de de lectura de de archivos planos o o a través de conectarse a la base de datos luego se exploran los datos para saber cuáles cuáles son las características de los datos si por ejemplo hay hay valores faltantes o si hay que hacer algunos ajustes alguna agregación para algún periodo de tiempo luego se hace el enriquecimiento de los datos que puede ser desde incluir variables variables exógenas hasta crearlas o hasta utilizar una API para 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 incluir ese tipo de de variables después se realiza una selección del del mejor de los mejores modelos como vimos al inicio se van a ajustar los modelos de stats forecast profit y neural forecast lstm y finalmente se va se va a realizar el pronóstico con el mejor modelo para cada una de las de las series de tiempo entonces lo que lo que va a suceder es que se va a ver cuál es el mejor modelo para cada para cada serie por ejemplo para la serie uno va a ser profit entonces voy a voy a pronosticar con profit para esa serie el segundo el mejor modelo para la segunda serie es el neural forecast lstm entonces voy a pronosticar con neural forecast lstm para ese para esa segunda para esa segunda serie de tiempo y la belleza del del slack es que todo todo el pipeline se está comunicando a través de esta herramienta entonces aquí podemos ver cuándo comenzó el pipeline que se extranjeron los datos que en este en este caso contamos con mil series de tiempo que van desde esa fecha hasta esa otra fecha vemos que hay un 13% de missing values vemos cómo comenzaron a entrenarse los modelos vemos algunos mapes ahí ahí globales para cada uno de los modelos que se entrenaron aquí por ejemplo vemos que un modelo que un modelo naive que proviene del stats forecast es muy bueno lo vemos también en tiempo y está por por acabarse el el pronóstico ¿no? y esto es como a nivel high level ¿no? si quisiéramos ejecutar el el pipeline que ya tenemos la ventaja de utilizar notebooks orquestados es que por un lado si algo falla podemos ir directamente a los notebooks y ver qué es lo que sucedió y por otro lado podemos hacer ajustes si por ejemplo aquí una vez que se acaba el forecast quisiéramos hacerle alguna modificación al forecast lo podríamos hacer ¿cómo lo haríamos? pues entraríamos a nuestros a nuestros notebooks estos notebooks son los que se corrieron en el pipeline el primero que se corrió es este data extraction que fue este primero de acá luego el exploration el enhancement el model selection y finalmente el el forecast ¿no? en este caso como como platicaba simplemente se lee un archivo un archivo local sin embargo esto puede hacerse a través por ejemplo de lectura en S3 o lecturas de bases de datos y esto tiene una integración muy interesante porque por ejemplo una vez que que los datos estén en S3 se puede configurar una 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 lambda en la que cada vez que se actualicen los datos el el pipeline corra de manera de manera automática entonces es muy fácil desplegar este 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 pipeline después tenemos el data exploration aquí tenemos funciones que nos ayudan a visualizar los datos y y a realizar algunas tareas que son que son necesarias aquí por ejemplo estamos viendo los missing values que tienen las series las series de tiempo aquí observamos cada una de las series las series de tiempo podemos observar una en particular podemos ver funciones de autocorrelación para determinar qué tipo de modelo le conviene a a estos datos después tenemos el el enhancement de los de los modelos de los datos perdón que aquí básicamente incluimos variables variables exógenas de de mes luego tenemos la selección de modelos y en particular tenemos esta esta clase que es muy interesante porque únicamente recibe los backends que queremos que queremos ajustar en este caso los backends como vimos al principio es stats forecast neural forecast y profit y lo que va a ser la clase es ajustar el backend ese los modelos de ese backend al a las series de tiempo entonces por ejemplo si quisiéramos utilizar otra librería de series de tiempo por ejemplo skate time o darts o picaret lo podríamos lo podríamos hacer ah perfecto si ya ya estoy terminando y pues finalmente se realizan se realizan los 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 forecast y pues eso eso sería sería todo aquí ya ya acabaron los 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 forecast y eso sería así así se se implementaría un pipeline de pronóstico de series de tiempo en menos de de cinco minutos utilizando deep learning y librerías open source y eso sería todo y ¿no? Gracias por ver el video.